porque no quieren divertirse con nosotros porque no quieren divertirse con nosotros aquí vamos a listen vamos divertirse con nosotros vamos de ese que puedes vamos intentarlo de una vez inténtalo ya vamos inténtalo ya elige divertido vamos a listen vamos a listen vamos a intentarlo inténtalo de una vez por todos así es vamos inténtalo ya ya vamos a intentarlo de una vez ya 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 intentarlo ya unete de una vez vamos unete vamos a ir a una vez oye luz vamos ven aquí sí y ya sí acaso crees que va a ser derrotados somos más que ustedes de una vez vamos derrotar los vamos y una una vez una vez Vamos de una vez Ya, 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 ya Unance de una vez al glitch Vamos al izón Sé que te va a gustarte de una vez Yo sé que va a gustarte mucho esta diversión aquí Ya no puedes retratar Solo únete Vamos únete, vamos amigas Ya vamos a jugar a un juego Llamas a las escondidas Vamos amigas Vamos a jugar a un juego de las escondidas Lo que más te gusta a ti Sé que vas a jugar Sí, vamos a jugar Vamos a jugar un juego Se llama B-F-T-I Eh, está siendo más difícil esto, Allison Solo únete, no te dolerá Además, esto ya será mucho más pronto fácil así Eso no pasará Eso no pasará Esto es maravilloso Bienvenida A B-F-T-I Te vas a divertirte aquí Y se viene bienvenida Y se viene bienvenida Vamos, diviértete Vamos a jugar Un reto Vamos a jugar Al básquet Tienen que recolectar Tienen que recolectar Mucho glitch y ganarán Y unance Ya no a escape Porque ya se acabó Todo esto El capítulo final Ya no a escape Porque esto ya se acabó Aquí ya no hay más que hacer Solo divertirse aquí Y disfrutar El momento justo ya Aquí ¿Quieren ganar un juego ya? B-F-T-I Vamos, únete a una vez por todas Sé que te vas a divertirte con nosotros aquí Ven No te arrepentirás Vamos, solo únete No lo hagas tan complicado Ya ven De una vez De ya Fuimos olvidados Solo ven De una vez Por todas Solo fuimos olvidados Ya ven Que no Ve Se acabó Aquí Ven una vez Por todas Igual te cancelaron Somos olvidados De una vez Por todas Aquí Ya Que no Ve Ya Fuimos cancelados Y torturados Por los de la eternidad Y todos nuestros canales Fueron cancelados Vamos a únete Fuimos olvidados Ya Solo únete Y no podrás sufrir Nunca más Ven de una vez por todas Sé que vas a divertirte con todos aquí Y somos olvidados Somos únicos Y originales Soy tu mejor amigo Sí Ven Nadie Sobrevivirá No se está tan complicado Te mataré Justo ahora Estoy harto De que siempre Estén Bulleándome Y solo es Porque ustedes Me respetan Solo Fáyanse De una vez Gracias 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 Gracias.